de los materiales que vamos a necesitar. Por otro lado, yo voy a empezar con la estructura de las ruedas, que es lo que va a sostener este carro, y les cuento que utilicé. Estos aros de madera, que se consiguen en madereras, en algunas mercerías también, esto nos va a servir para hacer las ruedas. Y por otro lado, vamos a utilizar palillos de brochet, que seguro tenemos alguno en casa. Lo que vamos a hacer entonces es, sobre estos aros de madera, vamos a trabajar con los palillos para hacer como si fueran los rayos de la rueda. Y vamos a ir cortando los palillos, yo acá, ya para adelantar, porque esto es muy simple, fui cortando, primero vamos a cortar como, digamos, los dos ejes que se cruzan. Bien, este, justito como para ya ir haciendo presión y que nos quede ya un poco sujeto acá. Lo vamos a poner de este lado. Y con qué vamos a trabajar con la pistola encoladora. Vamos a hacer pequeños puntitos, por eso les digo que este es un trabajo para realmente armar, es entretenido. Fíjense como con pequeños puntos de pegamento, que por supuesto todos los van a hacer del mismo lado, porque este va a ser el revés. Van así, sujetando con puntos de pegamento estos rayos. Una vez que ubicamos estos dos, lo que vamos a hacer es ir cortando, calculamos la medida, cortamos, y los vamos acomodando sobre estos dos que ya están sujetos, y simplemente volvemos a colocar puntos de pegamento. Siempre recuerden que todos los rayos los van a pegar por el revés, porque este va a ser el frente. Yo ya tengo uno acá, listo. Les quiero mostrar cómo tengo los puntos de pegamento por el revés, y este va a ser el frente. Vean qué prolijito que queda. Ya tenemos las dos ruedas. Para armar cada par de ruedas, yo me voy a ir acercando esto, voy a cortar dos palillos de brochet, que los voy a unir, para que tenga un poco más de resistencia. Esto va a ser como, digamos, el eje de las ruedas. Vamos a pegar acá, vamos a pegar acá. Podríamos usar también alambre, pero bueno, seguramente ustedes van a tener palillos de brochet. Vamos a unir estos dos así. Esto va a quedar, digamos, en la parte interna. Le pongo un poquito más de pegamento. Este va a ser el eje. Lo dejo ahí ya armado. ¿Qué tengo que tener en cuenta para cortar esto? Esto es lo que va a separar las dos ruedas. Entonces yo tengo que calcular, para cortar estos palillos, cuál es el ancho de base de la canasta. Tengan en cuenta eso. Esto también lo vamos a presentar así, con la pistola encoladora. Ponemos una buena cantidad. Así, dejamos un poquitito que seque. Ahí. Ahí está. Vamos a ir pegando un poquitito más. Esto simplemente es para presentarlo, porque después lo vamos a asegurar más. Ya está ahí listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que seque un poquito. Mientras tanto, voy a ir colocando el pegamento en el otro centro de la rueda. De esta forma. Una vez que tengo esto así, vamos a pegar este. Tengan un poquito de paciencia. Lo sostienen un ratito. Cuando esto seca, ya están unidas las dos rueditas. Lo vamos a acomodar así. Ahí. A ver si queda. Vamos a dejarlo por acá. Así. Que esto seque. Bueno. Ya tenemos acá las dos ruedas. Fíjense que nada más yo le coloqué pegamento. ¿Qué es esto? Se los muestro acá, porque yo ya tengo armado este alambrecito. Es un alambre muy blando. Es un alambre como de aluminio. Vamos a hacer como una forma así, en la parte superior, porque esto es lo que nos va a dar la altura para apoyar nuestro carrito. ¿Ven? Va a quedar a esa altura. Así vamos a armar los dos pares de ruedas que yo apenas los sujeté con una cintita. Lo puse en ese eje. Voy a acercar la otra rueda que la tengo acá. Y fíjense qué es lo que hice. Una vez que yo ya había pegado con la pistola encoladora, aseguré todas esas partes con un poquitito de masilla. Vamos a poner esto acá para que no gire. Les quiero mostrar que además de asegurar por la parte interior, van a colocar masilla. Quiero que lo vean acá. Así. ¿Ven? En esta unión de todos los palillos, van a ir presionando. Así. Y le van a hacer como una marquita presionando para marcar la rueda. Ya entonces tengo listo esto, estos dos. Por supuesto van a calcular que el alambre tenga la misma altura. ¿Y qué vamos a hacer? Que esto yo se los presento después. Nuevamente lo van a asegurar con masilla. Van a colocar un palillito acá, como para unir estas partes. Vamos a presentarlo así nada más. De un lado, del otro. Yo quiero que vean cómo queda esta estructura. Y de este lado. Esta va a ser la zona de apoyo de nuestro carrito. Por supuesto, después yo se los voy a mostrar en detalle cómo esto queda sujeto con masilla. Entonces, esto es lo que va a soportar el carrito de bebé. Lo vamos a dejar a un lado. Y les muestro entonces cómo vamos a trabajar acá. Tengo nuevamente este alambre, que es muy fácil de cortar. Lo que vamos a hacer para armar la capota es colocar un alambre acá. Se acuerdan que giraban un poquitito la manijita hacia un costado. Aseguran nuevamente con pistola encoladora. De un lado. Del otro. Ahí. Vamos a poner otro más, siguiendo esa forma curva. Entonces, lo voy a acercar así acá. Así lo ven. Ven cómo van siguiendo la formita como un poquito más corta. Vamos a asegurar acá. Todo esto después va a quedar disimulado, así que tranquilamente sujetan con pistola encoladora. Una vez que tienen esto listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una tela negra. En lo posible, la tela que sea de esas que se estiran un poquito, que no se deshilache. Así no tenemos tanto trabajo. Vamos a hacer como si fuera con algún pegamento universal. Vamos a colocar así una línea, porque vamos a hacer como si fuera un dobladillo en la parte superior. Esta zona así dobladillada la vamos a pegar sobre el contorno de la canasta. Así. Voy a colocar un poquito de pegamento. Acá todo en el contorno. Bueno, ustedes ven que esto se va pegando, se va armando muy fácil. Una vez que tienen esto así, lo van a hacer coincidir en un extremo, así, y en el otro. Por eso la tela es mejor que se estire un poquito, porque la van adaptando. ¿Y qué van a hacer? Van a colocar, porque esto del lado interior se va a ver, van a colocar pegamento, quiero que lo vean acá, a lo largo de estos alambres que colocamos. Bajan la tela, van a dejar que caiga un poquito, ¿ven? Así. Y van a irlo pegando en el alambre, así. Esto lo van a repetir con ese alambre y con el otro, siempre dejando un poquito de tela hacia adentro. Y lo que van a hacer es llevar, vamos a pegar esto así, los extremos de la tela que le van sobrando, los van todos juntando hacia el angulito este que se forma. Una vez que tenemos esto, yo les muestro acá cómo es el tema de la manijita, que también es con alambre. Toman la forma interna de la canasta, le hacen una curvita como la manijita, y voy a un paso más avanzado porque esto, una vez que lo tenemos, quiero que lo vean acá, ven cómo van todos los pliegues hacia ahí. Esto que les mostré recién, lo van a unir con masilla, le van a hacer un modeladito, pueden con algunas tiritas rebordear toda esta capota que pusimos. Y les muestro en el terminado cómo unimos las dos partes. Vamos a tomar acá el terminado. Toda esa parte que hicimos de las ruedas, quiero que lo vean acá, yo coloqué en la parte inferior de la canasta, le pegué un pedacito de madera balsa para que sea más recto. Y sobre eso, uní con masilla esa estructura de base que hicimos con las cuatro ruedas. Así que bueno, ya tenemos listo el canastito, pintan todos esos detalles que parecen de hierro en color negro, y ya tienen un límite.